en Banreservas hemos apoyado por ochenta años la voluntad del talento dominicano identificándonos con sus más importantes iniciativas para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros Banreservas, ochenta años siendo el banco de todos los dominicanos Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas gracias por estar con nosotros temprano aquí en Sin Maquillaje una mañana bastante frita en el frito que tenemos nosotros los dominicanos que distan mucho de la gente que vive para allá para el norte el ruido alrededor del contrato de fideicomiso de Punta Catalina inició luego de que fuera aprobado el contrato en la Cámara de Diputados este país es tan curioso tan tan curioso que los partidos de oposición que lo aprobaron en el Congreso ahora cuestionan dicho contrato pero como planteó Cornelia Margarita somos así y así somos los decretos 538.21 y 539.21 que originaron dicho fideicomiso y que crean el ya famoso comité técnico fueron emitidos en septiembre del año pasado y no pasó nada es evidente que la oposición no se dio cuenta o no se interesó por los contenidos en el espacio congresual o simplemente se montó en la guagua de personas o grupos que con razón porque es con razón cuestionan el famoso fideicomiso como oposición sacar capital político de los errores del gobierno es más que correcto ustedes pueden decirme que el PLD no puede hablar del tema porque en el 2018 Danilo Medina anunció la venta simple de la mitad de la famosa planta y para vender la mitad de las acciones de la famosa planta tenía que convertir esa entidad que era una dependencia de la CDE en una empresa privada en una compañía porque las que tienen acciones son la compañía ustedes pueden recordar que fue el gobierno de Danilo Medina quien primero utilizó un contrato de fideicomiso casi igualito que el actual excepto por la manera en que se constituye el comité técnico pero la memoria de ustedes no tiene que ser la memoria del PLD todos los expertos indican que el fideicomiso en sí no enajena la propiedad pública pero que los poderes otorgados al famoso comité técnico arriesgan dicho patrimonio porque le dan la posibilidad de endeudarse sin límites y hasta yo que soy una liga que no se maneja un chele entiendo que si usted puede deber hasta el totalidad del valor de sus activos el balance de su cuenta se puede quedar en cero la presencia de Celso más rancini frente a dicho comité le da credibilidad en el sector privado pero genera ruido en quienes lo asocian a intereses eléctricos los demás miembros del comité son empleados o funcionarios públicos la verdad que yo no entiendo por qué la tozude del gobierno en reconocer que hay un elemento que genera ruido y que ese ruido es innecesario para un gobierno que tiene que enfrentar la posibilidad de un petróleo a 100 dólares y una subida en los tipos de interés en Estados Unidos que nos va a afectar terriblemente defender un elemento a capa y espada me parece innecesario Abinader no se ha caracterizado por la terquedad han variado sus decisiones en distintas ocasiones nada más hoy sin bulla hay un un cambio una decisión la decisión política más ruidosa que el gobierno ha tomado en los últimos meses aquella en que le dio un plazo de 90 días para que las empresas que contratan mano de obra haitiana se ajustaran a la ley de migración y contrataran el 80% de mano de obra dominicana y un 20% de obra extranjera después de mucha bulla y abrazo con los ultranacionalistas ayer volvieron a la cruda realidad de que el campo y la construcción no funcionan sin trabajadores haitianos y cambiaron esa decisión a la elaboración de un registro de mano de obra extranjera el senado no puede modificar el contrato pero puede rechazarlo el prm puede aprobarlo por mayoría mecánica pero creo que sería una decisión pesada e innecesaria para el gobierno de Abinader ojalá escuchen cambien y entiendan que la prioridad ahora en República Dominicana para esta población es enfrentar la ola que viene desde Yanquilandia y lo que es una ola en Estados Unidos con una subida de los tipos de interés y un petróleo a 100 dólares en República Dominicana puede ser un tsunami señores muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí una mañanita pero cómoda 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 la temperatura aquí en Santo Domingo a esta hora está en 20 grados Celsius pero Bonao está en 16 y San Juan de la Maguana está en 17 el Cibao Central en Pleno está en 18 y hasta en Baní la temperatura está en 19 igual que está en Dajabón y en San Pedro de Macorís probablemente es una de las mañanas más frías fría para nosotros en la República Dominicana en los valles intramontanos allá arriba Constanza está en 9 Calimete está en 10 San José de las Mata está en 11 Los Cacavos están en 12 Jánico y San José de las Matas y Hondo Valle están en 3 Sabana Kelly y Valle Nuevo están en 4 ahí está haciendo más que frío vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy el partido de la liberación dominicana reiteró su posición y llamado al gobierno para que retire del Congreso Nacional y corrija el contrato de fideicomiso para la planta de Punta Catalina por considerar que aunque el fideicomiso está permitido y regulado por la ley 189 de manera pública no se encuentra entre las figuras previstas esto a pesar de que fue el gobierno de Danilo que estrenó el fideicomiso público Antoliano Peralta consultor jurídico del Poder Ejecutivo defendió la legalidad del contrato de fideicomiso en la administración de la termoeléctrica de Punta Catalina e informó que trabajan en una ley para darle mayor sustento legal dijo que se trata de un mecanismo financiero legal y de carácter público el 58.8% de los estudiantes de las escuelas públicas a nivel nacional se ha reintegrado a las clases presenciales luego que de la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación se pusieran de acuerdo en tanto garantizar la salud de la comunidad educativa aunque el Gran Santo Domingo es notoria la presencia de alumnos en las aulas y de docentes y personal administrativo un sondeo del Miner en 1.507 planteles indica el número que ya les dije solo un 58% está yendo a clase el gobierno cambió los planes y ahora registrará a los trabajadores extranjeros indocumentados sobre todo a la mano de obra haitiana la medida se tomó el pasado martes luego de una reunión del Consejo Nacional de Migración en la que participó el Presidente de la República según reveló ayer el Director de Migración Enrique García el registro comenzará con los ciudadanos haitianos que cuentan con pasaporte cédula o un acta de nacimiento de su país se trata de una variación en la política migratoria adoptada a finales de septiembre pasado cuando el gobierno dio un plazo de tres meses para que las empresas y empleadores que contraten extranjeros contraten extranjeros acorde a la Ley 28504 de Migración Atención la Dirección General de Impuestos Internos informó ayer el apresamiento de un ciudadano encontrado en flagrante delito mientras comercializaba marbetes falsos en la provincia de San Cristóbal luego de una ardua labor de investigación en coordinación con los organismos de inteligencia del Estado se produjo un allanamiento en la residencia del individuo donde le fueron ocupados 67 marbetes falsificados muchos de estos con numeración repetida múltiple o sea que imprimieron con un número n cantidad de marbetes el señor había arreglado una vivía para andar con los marbetes la firma Fitzratting manifestó que República Dominicana ha comenzado a mostrar evidencias claras de que las reformas para reducir las pérdidas financieras a largo plazo de los servicios públicos de electricidad están dando frutos abordando uno de los factores que impulsan el aumento de la deuda pública como proporción del producto interno bruto en los años anteriores Fitzratting indica que entre el 20 y el 21 el gobierno dominicano redujo los déficits operativos de las distribuidoras de electricidad y recortó las amortizaciones de la deuda interna en dólares de la empresa el precio estas dos son más que mala noticia el precio del petróleo intermedio de Texas que es el de referencia para acá cerró ayer con una subida del 2% a los 87.35 dólares dice que pendiente de asuntos geopolíticos y de la reserva federal según datos al final de las operaciones de la bolsa mercantil de Nueva York los contratos futuros para entrega en marzo sumaron 1.75 dólares respecto al cierre de la sesión anterior pero en Europa el barril del petróleo Brent superó ayer la barrera de los 90 dólares por barril por primera vez desde el 2014 impulsado por el bajo nivel de la oferta global y la perspectiva de la demanda a medida que las economías retiran las restricciones tras la última oleada de la pandemia la escalada del petróleo Brent hacia los 100 dólares es un escenario posible en un futuro cercano según muchos expertos que citan a sí mismos los riesgos asociados a la crisis de Ucrania el ministro del medio ambiente Orlando Jorge Mera se recorolló contra Elías Marte Palavé el coronel de la policía nacional esta vez acusado de extraer de forma ilegal material de agregado de una mina a 15 metros del río Jaina en San Cristóbal la querella fue notificada el pasado 25 de enero ante el magistrado Rigoberto Santana procurador especializado para la defensa del medio ambiente en la provincia el senador por Santiago Rodríguez presidente de la central nacional del transporte la CONATRA el senador Antonio Maite dijo quien no sabe que reelección es que apoyarán porque el presidente Luis Abinader no ha dicho que va Antonio Maite manifestó que hasta ahora él solo cree en lo que dice el presidente yo no sé que ustedes calculan de eso expresó a sí mismo que no renunció ni se fue de la FUCU de la fuerza del pueblo porque nunca perteneció a ese partido que él se candidatió en la boleta del partido reformista la ensayista y querida amiga Soledad Álvarez fue anunciada como ganadora del premio nacional de literatura en un acto realizado en la sala Manuel Ruedas de la fundación Corripio este reconocimiento se otorga a la labor literaria de toda una vida de exponente de la letra Soledad es la quinta mujer en recibir el premio ayer el documento certificando que fue ganadora y que le caen dos millones de pesos fue firmada por el presidente de la fundación José Luis Corripio Estrada y la ministra y la ministra de cultura finalmente el papa francisco tomó una decisión sin consultar a los obispos dominicanos porque volvió a proferir palabras de aceptación y apertura de la iglesia católica hacia las personas con una orientación sexual diferente el papa pidió ayer a los padres que acompañen a sus hijos por una sexualidad con una sexualidad diferente durante la audiencia general celebrada en el aula paulo sexto del vaticano si los obispos si consulta a los obispos dominicanos no dice lo que dice señores de nuevo como siempre gracias a todos y a todas por estar aquí y como siempre les agradezco que compartan esta transmisión y que le den a like para que más gente se identifique con nuestro contenido miren uno aquí se tiene que reír yo después de una semana de oír cosas de oír a los entendidos por cierto hoy en el periódico el día está creo que el análisis más claro que hay de el caso de Punta Catalina y lo hace el abogado constitucionalista Nacef perdón busquen el trabajo de Nacef porque yo creo que ayuda a esclarecer esto de manera muy clara él dice el tema del como yo le dije del famoso comité pero lo que yo he querido llamar la atención a ustedes es del folclor político dominicano los decretos donde se creó el fideicomiso los busqué porque bueno esto un poquito los decretos son de septiembre del año pasado mírenlo aquí y lo busqué presidencia de la república compartir decreto 538 21 mírenlo ahí considerando 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 decreto constitución del fideicomiso público central termoeléctrica de Punta Catalina mírenlo ahí firmado por Luis Abinader el día 3 del mes de septiembre del año 2021 el decreto siguiente es el que crea el comité que es liderado por el señor Celso Marrancini y que está integrado por representantes con nombre de tres entidades públicas los otros son empleados públicos el 11 de enero el congreso la cámara de diputados aprueba eso y al día siguiente la fundación justicia y transparencia da una rueda de prensa poniéndose el PLD había aprobado eso y después justicia y transparencia llama la atención y uno se ríe tiene que reírse porque como le digo como yo no sé de eso hasta que no vi oí 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 no digo yo creo que eso hay que modificarlo yo creo que hay que modificar necesariamente hay que modificarlo porque usted no le puede dar poder a una entidad sin sin control y lo está establecido busquen el trabajo de NACET en ese sentido ahora el PLD se está encontrando que un fideicomiso que deja la cosa en manos del Estado porque en eso está todo el mundo claro que no cambia a mano privada yo le busqué aquí a usted el cortecito de Danilo porque uno aquí tiene que estar buscando cosas ¿qué fue lo que dijo Danilo en el 2018? en el 2018 Donald Guerrero que era el ministro de Hacienda dijo que se iba anunció que se iba a vender el 50% de las acciones de Punta Catalina para vender el 50% de las acciones hay que llevar Punta Catalina a una compañía porque usted no puede sin una empresa usted no puede vender las acciones de una empresa y había que registrar esa empresa en la cámara de comercio todo lo que se hace con las empresas ahora se armó un alboroto y oigan lo que dijo Danilo Medina que lo busqué porque hay que hacer ejercicio de todo aquí comenzando el año vamos a inhalar a Punta Catalina 750 megavatios de energía que entrarán al sistema yo dije que el Estado entraba y luego salía pero ahora cuando he dicho porque tengo la posibilidad de colocar acciones de Punta Catalina que me permitan recuperar la inversión que yo hice en Punta Catalina que hizo el Estado eso fue lo que dijo Danilo entonces evidentemente que el PLD no tiene calidad moral pero el gobierno actual no tiene necesidad de mantener una cosa que ya todo el mundo ha explicado que eso no debe ser así digo yo porque insistir en una cosa que usted agarra a la mayoría de los abogados constitucionalistas serio no lo vende querella y han dicho que el ruido está en alrededor del comité y el poder que le da al comité pero bueno uno tiene aquí que coger la cosa lo más variado que pueda porque uno no entiende cómo son las cosas les recuerdo que seguros pepín es mucho más que una póliza de vehículos o de motor llame al 809-3-3-30-03 o escriba por guasal 809-412-1006 para que se entere de todas las ofertas en esa área que tiene seguros pepín y si usted va a intervenir en una edificación busque los servicios de Estructuras Morrison Estructuras Morrison es una empresa dominicana especialista en el análisis y cálculo estructural que le va a decir a usted en qué condiciones está su estructura y lo que usted necesita para ponerla a tono en cualquier intervención si su techo tiene filtración llame a un ímper que tiene la solución en el 809-989-0904 en Miami Tamara Pichardo le ayuda a comprar a vender o alquilar en el estado de la Florida llame a Tamara al 305-244-1584 y en Punta Cana Ries Guzmán le da los servicios de bienes raíces llámela al 809-449-0469 pronto estará en Puerto Plata la farmacia GBC Medical la farmacia GBC está en todo el país abierta 24 horas 7 días a la semana y siempre siempre le ofrecen el 20% de descuento ayúdese usted y ayude a su país poniendo paneles solares yo voy a pagar ciento y piquito de pesos este mes y con esos ciento y pico de pesos ayudo a mi país porque consumo menos energía del sistema llame al 809-770-8867 o escriba por WhatsApp al 809-910-2910 la décima del señor Juan Tomás la tengo por aquí déjenme ver si la corrijo en el aire porque fue ahorita que llegó ahorita porque la recibí y uno tiene que cuidarse de Juan Tomás dice Juan Tomás me enteré que Jorge Mera quiere tomarse un café con el señor Palabé para hablar de su grancera Marte tiene una arenera sin los permisos debido y aprovechando el descuido de esta autoridad que no es Nietzsche saca cascajo y caliche como todo un engreído la queja de medio ambiente en contra del coronel por la falta de extraer arena en forma inconsciente le llegará al presidente o dejarán eso así va a empantalonarse Luis o será por el contrario que este maldito sicario se lo pasará técnicos de medio ambiente se fueron a la cereza a ver en la forma ambienza que este horrible delincuente sacaba en un recipiente material de construcción sin la documentación formalmente requerida en una zona prohibida en la que metió un camión se librará Palabé como en otras ocasiones de las averiguaciones apoyado en su carnet le caerá este buscapié a ese soldado indecente o es al mismo presidente al que le caerá un guanguá Luis lo piensa cancelar o él seguirá impunemente esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás no hay persona con más suerte que el coronel Palabé yo no sé qué es lo que él hace cuál es su santo quién le debe un favor porque yo yo hice el ejercicio de poner en Google yo creo que hasta Google está cansado de Palabé Reynaldo de la Cruz no escriba cosas sin conocer tú crees que si aquí hubiera petróleo de verdad en calidad y condición atraíble tuviéramos pasando trabajo tú crees que aquí un presidente habló en público diciendo hay petróleo en charco largo y medio país después se rió de él señores lean la historia reciente aquí el presidente Antonio Guzmán todavía es sujeto de broma por hay petróleo en charco largo respira porque que escriben todo le sale de la tripa oye a un primo que en aso en un sitio está saliendo una cosa y que ya es respire uno dos tres uno dos tres yo le pregunté a Google yo le pregunté a Google por el coronel Palabé y para que ustedes vean la suerte del coronel Palabé porque hay gente que tiene más suerte que todo el mundo mírenlo aquí yo le pregunté a Google por el coronel Palabé y en 45 segundos en 0.45 segundos hay 4.660 resultados de coronel Palabé lo primero son los videos que dice el coronel Palabé amenaza punto de fusil a varios conductores medioambientes el corolla contra Palabé coronel denunciado por medioambiente Palabé un policía premiado con traslado tras continua denuncia fiscalía de Santiago requiere al coronel Palabé el nuevo diario un señor que dice ser coronel hace tal cosa investigan al coronel Palabé trasladan al coronel Palabé todo lo que sale del coronel Palabé son desmanes que le le dio entró a cuchilla a a una a una piscina en una semana santa y ahí sigue el coronel Palabé aquí han sancionado a coroneles y a generales por la mitad de lo que ha hecho Palabé entonces uno lo que tiene que decir es que buena suerte uno tiene que decir que hay buena suerte miren yo me exalté porque a veces cuando yo veo a la gente que insiste en un tema sin el debido fundamento el ejercicio que uno hace todos los días de periodismo que es lo que yo soy para yo escribir lo que escribí decirle miren Danilo dijo esto Donald Guerrero dijo esto tal cosa ocurrió en tal fecha es simplemente para que ustedes saquen sus conclusiones para que yo no tenga que decirle piensen esto sino ustedes a partir de lo que dijo fulano mengano sultano y todos los otros ustedes concluyen yo no le estoy dando mi opinión entonces es necesario antes uno escribió una cosa por lo menos dudar si usted usted no ha estudiado usted no tiene un phd usted no sabe de eso usted dude no diga tal cosa tajantemente dude usted escribe a mí me dijeron que en Aswa en un sitio que se llama charco largo hay petróleo si hay petróleo con alto contenido de sulfuro en charco largo pero la cantidad de petróleo que se está usando desde la era colonial ahí no es suficiente para que sea extraíble entonces uno cuando oye eso mira yo no sé de quién en familia Palabé pero de que Palabé tiene un santo que lo protege lo tiene Palabé ha cometido desmanes en el país completo en el país completo y parece que nadie se da cuenta parece que nadie se da cuenta gracias por lo dude Carlos es eso dude si usted no estudia una cosa dude dice ay fulano me dijo eso no 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 ustedes le preguntan a google en 45 segundos me sacó todo eso del coronel Palabé pero no solo me sacó todo eso del coronel Palabé no hay cosas positivas de Palabé una persona que tiene tantos años dando brega como Palabé como es posible como es posible que sean intocables debe ser que a él le deben muchos favores digo yo que le deben muchos favores o que alguien muy importante le debe un solo favor sí sí pero que la gente aplauda aquí cuando un militar o un policía maltrata a una persona a nosotros nos falta mucho para vernos en nuestro propio espejo yo siempre digo que este es un país donde mataron un cura y la policía dijo que fue un intercambio de disparos y toda la bocina empezaron un intercambio de disparos un intercambio de disparos un intercambio de disparos hasta que dijeron ay es un cura y lo cura no necesariamente andan armados a menos que sean supongo que capellanes o algo así ni así deberían andar armados señores esto se acabó pórtense bien y nos vemos esta tarde en el patio bye bye